Si se corta una rama verde, te atiendas tu huevo alante, pero si una amada quinta te atiende ahí, no la vuelvas más de nada. Si se corta una rama verde, te atiendas tu huevo alante y te atiendas tu huevo alante. Si se corta una rama verde, te atiendas tu huevo alante y te atiendas tu huevo alante y te atiendas tu huevo alante y te atiendas tu huevo alante. Si se corta una rama verde, te atiendas tu huevo alante y te atiendas tu huevo alante y te atiendas tu huevo alante. Si se corta una rama verde, te atiendas tu huevo alante y te atiendas tu huevo alante y te atiendas tu huevo alante. ¡Suscríbete al canal! 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 Llevamos aquí, ay, 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 ay. Ahí está, me queda, nos corte. Y cuando vas a buscar, esa reina la morena le damos su patria, la puerta de la tierra. Llevo a su patria, la gui, tu vaca de la escuela. Con un grito, como mi canita, pues. Y cuando vas a buscar, esa reina la morena. Cuando vas a buscar, la puerta de la escuela. Llevo a su patria, la gui, tu vaca de la escuela. Gracias.